El 10 de octubre de 1963, en la Riviera Francesa, está muriendo una mujer que ha cantado a todo pulmón toda su vida. Cuando Edith Piaf es enterrada en el famoso cementerio Père Lachaise de París, el tráfico de la ciudad se colapsa por completo. Algo similar pasó al final de la Segunda Guerra Mundial. Por su excéntrico estilo de vida y a su matrimonio divorciado, el Cardenal de París se niega a celebrar una misa funeral por ella. Pero la procesión de cientos de miles de admiradores sigue el féretro hasta su última morada para despedir simbólicamente a una mujer que, contra todo pronóstico, consiguió salir de la pobreza absoluta hasta llegar a lo más alto. La infancia de Edith no fue un camino de las rosas. Nació el 19 de diciembre de 1915. Su padre se alistó en el frente y su madre se marchó para perseguir su sueño de convertirse en una cantante famosa. La niña fue criada por su abuela, que regentaba un burdel en Normandía. Las prostitutas cuidaban muy bien de la pequeña Edith, especialmente entre los 3 y los 7 años, cuando perdió temporalmente la vista debido a una inflamación de la córnea. Edith acabó recuperándose. Cuando tenía 14 años, su padre la llevó con él a París. Hacía números de circo en la calle y Edith cantaba con él. A los transeúntes no les impresionaron los números artísticos del padre, pero en cuanto su hija abrió la boca, el dinero empezó a tintinear bajo sus pies. La propia Edith pronto se da cuenta de su talento y cuando conoce a Simone Berthaud, muchas cosas cambian para ella. Primero se forja una amistad para toda la vida, pero al mismo tiempo deja a su padre y empieza a salir con una nueva amiga a la que llama Momone. Tiene bastante menos talento que Edith, pero Edith canta para las dos. Su voz potente y su aspecto garantizan el éxito entre las personas con cartera. A los 16 años se enamora del mensajero Louis Dupont y da a luz a su hija Marcel. Durante un tiempo se gana la vida trabajando en una fábrica, pero los horarios fijos la están matando. Vuelve a cantar, rompe con su novio y a menudo deja a su pequeña solo en casa. Como lo fue en su día para su madre, criar a una niña no es una prioridad para ella. Luis acaba llevándose a la pequeña Marcel, pero esta muere de meningitis a los dos años. Y aunque Edith distaba mucho de ser una madre modelo, la muerte de su hija la afecta profundamente. Su oportunidad profesional llegó en 1935 cuando Luis Leple, propietario del Club Nocturno, se fijó en ella. Enseguida se da cuenta del potencial de Edith y decide convertirla en una verdadera artista. La viste con el icónico vestido negro y decide que su nombre de soltera Edith Gassion no suena bien. Así que inventa un nuevo nombre para la menuda muchacha de solo 142 centímetros de estatura. La mon piaf, que en el argot significa algo como un pequeño gorrión. Sus actuaciones son un éxito y la compositora Marguerite Monod no tarda en escribir sus primeras canciones originales. Pero el camino hacia la cima no va a ser tan fácil como parece. Cuando su benefactor Leple es asesinado, Edith es sometida a un largo interrogatorio por parte de la policía. Al final, los investigadores concluyen que el cantante no tuvo nada que ver con su muerte y que probablemente fue la mafia la responsable. En los años siguientes, cuando Francia fue ocupada por Alemania, Edith siguió actuando y se convirtió en una gran favorita de los soldados alemanes y los oficiales de la Gestapo. Más tarde incluso es acusada de colaborar con los nazis, pero sale indemne. Una carrera estelar puede continuar con una exitosa gira europea. Y después es hora de conquistar Estados Unidos. Al principio, el público americano reacciona con tibieza. Los estadounidenses esperan un espectáculo como sacado de un cabaret del Moulin Rouge. Pero en lugar de una cantante tentadora, ven a una persona diminuta vestida de negro que permanece de pie como encadenada al micrófono. Pero basta una crítica positiva en el New York Herald Tribune para que todo cambie rápidamente. Poco a poco, Edith empieza a gustar a los estadounidenses, que por fin pueden comprender la verdadera emoción de sus canciones cuando canta su éxito, la V and Rose en inglés. La música y los hombres son el sentido de su vida. Aunque nunca le faltaron amantes, tuvo que esperar hasta 1948 para encontrar el verdadero amor, cuando conoció en Estados Unidos al campeón de boxeo de peso medio, Marcel Cerdan. El apuesto francés, originario de Argelia, era todo lo contrario de la menuda y explosiva cantante. Era fuerte, discreto y responsable. Y también casado con tres hijos. Sin embargo, se enamoró perdidamente de Edith. Ella, aunque odiaba el boxeo, acudía fielmente a sus combates. Y él no se ha perdido ni uno de sus conciertos. Pero el divorcio de su mujer que Edith le prometió nunca se produjo. En octubre de 1949, Cerdan compró un billete de barco a Nueva York. Edith le llamó en el último momento para decirle que no podía esperar tanto. Dijo que prefería que él vendría en avión. Así que el boxeador de 33 años embarcó en un vuelo de Air France. A la mañana siguiente, Edith recibió la terrible noticia. El piloto no hizo escala en las Azores y el avión se estrelló contra el Monte Redondo. Nadie a bordo sobrevivió al accidente. La muerte de Marcel Cerdan marca quizás el final de la única etapa feliz de la vida de Edith. Tendría muchos más amantes, pero nunca volvería a enamorarse de verdad. Tras tres accidentes de coche, se ha hecho adicta a la morfina y al alcohol, lo que, combinado con los muchos medicamentos que toma, no hace sino agravar su pésimo estado de salud. Solo tiene 40 años, pero parece una anciana. Sin embargo, sigue actuando en Francia, América y México. Y no renuncia al amor. En 1952, se casó con el cantante Jacques Pils. El matrimonio duró cinco años. Al final de su vida, se casa con Theo Sarapo, 20 años menor que ella. Para entonces, Edith está al límite de sus fuerzas y el recién casado parece más bien un hijo indulgente a su lado. Tras una operación de úlcera de estómago, la cantante pesa solo 30 kilos. Desde el 1952, da unos conciertos extraordinarios en la Sala Olimpia de París. Los periodistas sensacionalistas esperan regularmente bajo el escenario para ver si la debilitada Edith se derrumba. Pero ella les tiene otra sorpresa. La canción de su vida. Edith se negó a escuchar la composición de Charles Dumont, pero él no se amilanó y finalmente tuvo la oportunidad de interpretarle su melodía con letra de Michel Bocaire. Pensó que a la primera dama de la chanson francesa le gustaría esta canción. Y tenía razón. Cuando Edith canta su Je ne regrette rien, así pues, no me arrepiento de nada, ante un Olimpia lleno hasta la bandera, queda claro que es algo más que una canción. Es su confesión. La cantante está al final de su camino, durante el cual la chica de la calle se convirtió en la reina de la chanson y en una de las mayores estrellas franceses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.